Huawei ya ha presentado el nuevo Huawei Watch GT4 en Barcelona y con él la nueva propuesta de la empresa en materia de wearables enfocados a la moda y la vida inteligente. En el lanzamiento del Watch GT4 marca los 10 años de participación de Huawei en el mercado de wearables y ahora la empresa está dando su siguiente paso en la industria con la filosofía Fashion Fort Worth. Ha pasado 10 años desde el lanzamiento del Huawei TalkBand V1 y en este tiempo Huawei ha estado a la vanguardia del mercado mundial de smartwatch. Ha apostado por un diseño sobresaliente, materiales innovadores y por hacer de los wearables un verdadero complemento para el estilo único de las personas. Huawei combina un diseño estético y vanguardista con tecnología de punta para mejorar la experiencia de usuario a través de un diseño simple y a la vez completo. El Watch GT4 muestra la cúspide de la evolución del diseño de Huawei con una estética octagonal y un diseño distintivo en los modelos de 41 milímetros y 46 milímetros, perfeccionando por cada década de experiencia. Y en 2015 Huawei puso en marcha el primer centro de investigación estética en París, con la apertura de centros posteriores en las principales capitales de la moda como Milán y Londres. Desde el lanzamiento del Watch GT en 2015, la empresa ha marcado el camino fusionando la tecnología con el diseño tradicional y esto se ha mantenido con el Watch GT2, GT3 y el Watch Ultimate de 2023. Parte de este enfoque que da prioridad al diseño se centra en los materiales, con el uso de acero inoxidable de primer calidad y cerámica nanocristalina, mientras que con el Huawei Watch Ultimate la firma utilizó una aleación de zirconio. Esto ha sido reconocido internacionalmente y los variables de Huawei han recibido el premio AESA durante cuatro años consecutivos. El Watch Ultimate fue nombrado AESA SmartWatch Premium 2023-2024 y varios variables de Huawei también han ganado el premio ETH Design 2023 por su diseño. El Watch GT4 presenta una variada gama de ocho correas de reloj, incluidas opciones fabricadas con refinada piel de ternero y fluoro elastómetro, que garantiza tanto su estilo versátil como la durabilidad. Pamela Reed, una destacada influencer mundial de fitness y estilo de vida, hizo acto de presencia en la presentación como la recién embajadora de productos variables de Huawei. Es increíble pensar que tanto Huawei como yo empezamos nuestros viajes de fitness al mismo tiempo. En los 10 años que han transcurrido desde que empecé como entrenadora de fitness profesional, la tecnología ha desempeñado un papel muy importante a la hora de ayudar a la gente a llevar una vida más sana, recalcó Pamela. Huawei está a la vanguardia en innovación, pero lo hace de una forma realmente genial. Me entusiasma formar parte de este futuro y lo que sigue. Los variables de Huawei están orientados a la salud, lo que significa que están diseñados para que los usuarios tengan un mayor control sobre su salud. Y esto se ha visto impulsado por su nueva tecnología de medición de frecuencia cardíaca, TrueSend 5.5 y los poderosos algoritmos del Huawei Watch GT4. La salud de la mujer ha sido un gran foco de atención y el nuevo Watch GT4 ofrece un seguimiento inteligente del ciclo menstrual utilizando la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca para una predicción más precisa del ciclo. El Watch GT4 también buscará enfermedades como la apnea de sueño y la ritma mediante el conjunto de sensores y algoritmos impulsados por TrueSend, las cuales son afecciones que afectan a millones de personas en todo el mundo. Detectarlas a tiempo puede evitar enfermedades graves. La nueva aplicación científica de control de peso Stay Fit guía a los usuarios a que se esfuercen por mantener o alcanzar su peso ideal, ofrecer un seguimiento de la ingesta de calorías en tiempo real, datos de calorías activas y en reposo, déficit calórico y manteniéndote motivado todo el día. Huawei se ha asociado con más de 100 instituciones profesionales de todo el mundo para llevar a cabo 200 colaboraciones. Actualmente 13 millones de personas participan en los estudios de salud Huawei. En 2021, Huawei se asoció con la Universidad de Liverpool en un estudio sobre accidentes cerebrovasculares para ayudar a la intervención temprana y apoyar en el tratamiento. Huawei dirige algunos de los mayores estudios de salud a nivel mundial en colaboración con hospitales de China, como un estudio sobre el corazón en el que participan más de 5 millones de personas y que ayudan a identificar a tiempo los riesgos de 25.000 usuarios, así como un estudio sobre la apnea de sueño con más de 3 millones de personas. Huawei está a punto de establecer una asociación para la investigación de la glucemia en Europa, con el fin de ayudar a los usuarios a identificar con antelación los riesgos de un alto nivel de azúcar en la sangre. Los wearables de Huawei son potentes dispositivos de seguimiento deportivo, que permiten a millones de usuarios alcanzar sus objetivos de forma física. ¿Sus nuevos dispositivos? Incluidos el nuevo Watch GT4 cuentan con más de 100 modos de entrenamiento, 20 de ellos profesionales como correr, bucear y explorar al aire libre. Este enfoque en el análisis deportivo profesional ha llevado a la leyenda del running y múltiple medallista de oro Sir Mau Farah a unirse como embajador de los wearables de Huawei, validando las excepcionales capacidades deportivas de los productos a través de su experiencia. La información que mi equipo de entrenadores y yo pudimos extraer de los smartwatch ha resultado muy valiosa mientras competí al más alto nivel. En mi transición de la carrera profesional a un estilo de vida más pausado, me entusiasma explorar lo que la vida puede ofrecerme más allá de la pista, llevando los smartwatch en mis actividades cotidianas y como accesorios de moda. Ahí es donde realmente brillan los smartwatch de Huawei. Son tan bonitos como funcionales, explicó Sir Mau Farah. Huawei también ha construido más de 10 centros de investigación y diseño. El Watch GT4 es el resultado de 10 años de enfoque de Huawei con el diseño, la salud y el fitness, que ha creado el smartwatch todoterreno definitivo. Con 10 años de experiencia a la vanguardia de la industria de wearables, pone el listón muy alto para el siguiente paso en la innovación de la moda. Huawei se ha centrado en combinar una gran estética con funciones increíbles para ser pionera en una nueva era de los wearables, que atraen a cualquiera, desde jóvenes adultos hasta atletas profesionales. El Watch GT4 encarna a la perfección todos los valores de Huawei y es una compra fácil de elegir para cualquiera que busque un smartwatch moderno y repleto de funciones. El Watch GT4 está disponible en preventa en la Huawei Online Store. Para más información, dirígete a la descripción de este video. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!